En Hacemos Comentarios, pleno mes de marzo y hoy nos encontramos con Claudio Cova, que es el presidente de la Cámara Empresaria de General San Martín del PAN, Cámara Paraderil de General San Martín. Claudio, gracias por estar acá y gracias por comenzar marzo nuevamente. ¿Qué marzo, qué año nos espera, no? Sí, qué año. No, gracias a vos por recibirme siempre con tanto afecto acá y la verdad que encontrarnos como en casa, ¿no? Exactamente, bueno, gracias, gracias por esto, es muy lindo. Y estamos cargados, porque uno comienza... Realmente en este país, en nuestro querido país, el año empieza ahora en marzo, parece mentira, ¿no? Y a pesar de eso tampoco empezó todavía, porque estamos con los maestros por un lado, con los parates por otro, pero bueno, tenemos que tener buena voluntad, buenas ganas y pensar que esto va a seguir porque eso no se puede parar. Uno siempre escucha que enero y febrero está todo parado, empieza en marzo, y cuando empieza en marzo se va hasta abril y... ¿Y qué planes tenemos para este año con los panaderos? Bueno, creo que va a ser un año, a lo mejor un poquito lo que se ve a nivel país un poquito más complicado, pero me parece que a nivel panadero seguir trabajando, por lo menos a lo que es en la Cámara, seguir trabajando como estamos trabajando y seguir con los proyectos que teníamos a realizar, que es un poquito controlar lo que es la clandestinidad, siempre lo mismo. Sí, pero que no paga, siempre lo mismo, pero no paga. Que no, 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 es una lucha en donde no hay que aflojar porque no es algo que se va a terminar, no es la solución de un día para el otro, es una solución, viene primero con un proyecto que se había mandado en el Consejo y que se aprobó una ordenanza, luego con ejecutar ese proyecto, ahora con tratar de hacer cumplir ese proyecto y que verdaderamente se vaya viendo los resultados, y bueno, la lucha va a ir siendo constante, no es que se termine de un día para otro. Bueno, considerando que a la gente lo que más le duele es el bolsillo, ¿no? ¿Cómo anda el tema de costos? Porque ahora viene, las paritarias ya están, ya el aumento del personal de panaderos ya está, eso ya estuvo, viene mal, viene bien. No todavía, no todavía. Porque ahí empieza la base de la de ustedes. No todavía, justamente en marzo, fines de marzo es donde... Ah, estamos ahí entonces. Sí, estamos ahí para la conversación de paritarias. ¿Y qué se espera? ¿Parecido a los maestros? ¿Parecido a... se habla del 25, se habla del 18, el 30? Es muy difícil. Va a ser un año muy complicado en el sentido de que el tema está en el costo de los panaderos. Me parece que está habiendo una inflación que se está viendo bastante fuerte, en donde vemos que hay una inflación que es la real, la que vemos en la calle, ¿no? No la que nos dicen a veces. Yo creo, claro, que hay una especie de parate en general, porque estamos todos relacionados con los costos de los subsidios que nos van a sacar de la luz, del agua, ¿no? Eso es inflacionario también. Y como uno no sabe de cuánto se está hablando, porque todo el mundo habla, el panaderos, ¿qué sabe el costo de la luz? Claro, imagínate que cuando estamos hablando de que le van a sacar el subsidio a la luz, le van a sacar el subsidio al gas. ¿Al empresario y a la gente? Sí, automáticamente eso es inflacionario. Total. Eso va a ir el precio a la luz. Eso va a ir a la mercadería. Y después cuando hablamos de costo, que muchas veces es la pelea que tenemos o las discusiones que tenemos cuando hablamos de costo, siempre da la sensación de que estamos hablando de costo de materia prima. Entonces, cuando hablan de costos y nos ponen el costo en la materia prima, están diciendo cuánto ganan ustedes. No, el costo no es la materia prima únicamente. El costo están todos los gastos fijos, el costo está la luz, el costo está el gas, el costo están las cargas sociales de los empleos. Cuando ustedes ven que se le da un aumento a los empleados, eso también es costo. Porque no es el aumento nada más a los empleados, sino el aumento también en las cargas sociales. La carga sociales aumenta automáticamente. Entonces hay un costo fijo muy grande que hace... Hoy, en la realidad, hace que eso vaya al precio y que hoy la harina representa mucho menos de lo que es con respecto a los costos fijos. De cualquier forma, la harina también le sacaron el subsidio y la harina vale más cara. La azúcar también vale más cara. Los productos, margarina, todo, también vale más caro. Ha ido aumentando toda la mercadería. Usted no tiene nada importado, pónganse contentos. Una buena hay, por lo menos. Sí. O sí, o importa nada también. Es lo único que podemos... Supongo que habrá cosas que son muy importantes. Pero creo que la dificultad está en que... Está todo muy en el aire. Está todo muy en el aire. Está todo muy en el aire. Está habiendo una inflación muy... Bastante grande. En donde cuesta transportarla en la gente. Es decir, para darte una idea, hoy no existe... Si tenemos que hablar de sueldo, tenemos que hablar de paritaria, hoy no va a existir dinero que alcance. Pero no va a existir dinero que alcance para el empleado, para pagarle al empleado, ni dinero que alcance para el empleado, para vivir el nivel de vida que se está viendo hoy en la calle. Oye, hoy la plata no alcanza. Es verdad. Pero no alcanza ni para el empleado, ni para el empleado para pagar todo lo que tiene que pagar. Y la paritaria tiene una fecha clave, que dijimos fin de marzo. Pero de acá, estamos en marzo, pero de acá a marzo, ¿qué me pasa a mí con este programa? Yo este programa es semanal. Y realmente lo que yo diga hoy, mañana ya no tiene valor. Es tan rápido, tan vertiginoso a las noticias lo que pasa. Y ahora estamos con un problema del sube. Es una pavada el sube, no es la famosa boletita sube, tarjeta sube, que se iba al 3, al día siguiente, que era hace unos días atrás, se iba a saber cuánto iba a costar realmente el boleto. Y nadie sabe nada, nadie dice nada. Y todo eso influye en el costo del operario, influye en la gente que trabaja, y ahí que van a pedir más o menos a las paritarias. Y ustedes, en base a lo que los empleados pidan más o menos a las paritarias, es todo tan confuso, ¿no? Qué lástima, ¿no? Estamos mal, estamos mal en ese sentido. Yo creo que va a ser un año para reordenar varias cosas. Me parece que, si es que se quieren reordenar, me parece que la idea es esa, reacomodar algunas cosas y ver cómo arrancamos, barajar y arrancar de nuevo. Bueno, y no hagamos lo que hacen los maestros, ¿no? Porque todo el mundo acá habla de los sueldos, de cuánto gana o cuánto no gana, pero nadie habla de la educación. Todos hablamos de la plata. Con los panaderos, una vez resuelto el tema de plata, ¿qué planes hay para los panaderos? ¿Qué va a haber? ¿Se van a juntar más? ¿Van a haber otras cosas, novedades? Vamos a hablar ahora del trabajo, de la profesión. Esto lo hemos comprobado durante estos tres años que estuvimos, que estamos en la Cámara. Los logros se logran en conjunto. Es decir, si el panadero no se suma a lo que es una Cámara y no resolvemos los problemas en conjunto, la ordenanza se consiguió por a través de la Cámara con el conjunto de los panaderos. El panadero individual como persona, un panadero solo, es muy difícil que consiga el logro. Tenemos que conseguirlo entre todos, debatiendo, discutiendo temas, viendo cómo queremos encarar el nuevo año que comience, algunos con más dificultad, otros con menos, cuáles son las verdaderas dificultades y encarar el año en conjunto. Los logros se logran en conjunto. Es decir, unidos es la solución para poder llegar a todo, porque si los agarran dispersos, es como una guerra. Si los agarran sueltos y les pegan fácil a todo. Pero unidos, bueno, que vengan y en base a eso se habla y se hace, ¿verdad? Creo que es útil eso. Al mismo tiempo ver cómo reordenamos todo y cómo podemos, la idea es que todas las panaderías estén encuadradas dentro de la ley y dentro de la reglamentación como tienen que ser. Ahora, en el mismo marco y viendo la situación, ¿cómo está? ¿Cómo combatir? Todo lo otro. Todo lo otro, todo lo otro, todo lo clandestino. ¿Por qué? Porque aquel que está regulado dentro de la norma se encuentra con el problema de no puede salir a competir a la calle. No puede salir a competir a la calle porque el clandestino sale a vender tranquilamente con un costo... 100% más bajo que el que tiene el panadero que trabaja... Y porque la luz al interiormente sale más cara que la gente. Ahí es donde se distorsiona todo. Entonces, tenemos que seguir combatiendo la clandestinidad. Tenemos que tratar de igualar a que todos estemos en condiciones. Ahora, salir a combatir siempre y salir a cazar dentro del zoológico, como uno dice, y salir a combatir siempre el que está todo en regla y caerle al que está todo en regla para que esté aún más en regla cuando el que no está en nada en regla no lo salimos a combatir, me parece que es una calamidad porque cada vez, si no, vamos a tener más panaderos que van a cerrar la persiana y van a trabajar clandestinamente adentro. Para evitar eso, la Cámara Panaderil de San Martín, tiene a San Martín, tiene Malvinas Argentinas, ¿qué más tiene? Nosotros marcamos San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. Perfecto. Y tenemos ya, o falta todavía conquistar estas personas que están todavía solas, ¿no? Estamos trabajando, estamos trabajando justamente para eso, pero bueno, lo que queremos... Cambió mucho en estos años esto. Sí, se ha visto un avance bastante. Hay que reconocer que eran 4 o 5 panaderos, hoy ya son unos cuantos, ¿no? Somos unos cuantos panaderos y el avance que hubo en la Cámara. Total, los logros. Ya te digo, los logros que hubo en estos dos años, me parece que hubo bastante, por supuesto, para quien esté viendo va a decir todo lo que falta, ¿no? Y los problemas que tenemos todavía para llevar. Si no se hubiese iniciado... Pero me parece que vamos por buen camino. Muy bien, yo ya lo veo. Lo veo inclusive el adelanto y el ambiente de los panaderos, de los empresarios, que contentos que están, ¿no? Y a pesar de la problemática que tienen social con toda la gente y demás, y a la vez aguantar al pobre vecino que viene a buscar el pan, que cada vez le cuesta un poquito más caro, y está en la mesa todos los días. Eso es muy sensible a la gente, ¿no? Al sueldo, al aguinaldo, al sueldo del jubilado, pobre, que lo aumentan dos veces por año, pero nunca le alcanza ni para empezar el mes, ¿no? Sí, hoy es muy difícil hablar de dinero, por lo que te digo. Me parece que hoy está todo muy distorsionado y es como que no hay dinero que alcance. Uno, a veces lo comentábamos con Panaderos, uno juntaba un cierto dinero a fin de mes y decías, bueno, puedo guardar capaz algo o ahorrar algo. Pero hoy llegas a fin de mes, juntas capaz el doble que antes, pero tenés el triple para pagar. Es como que no alcanza. Entonces, en concreto, vamos a invitar a todos los panaderos, todos aquellos que están relacionados con el pan, que se acerquen a la Cámara, ¿verdad? Eso una vez más, porque es importante la unión. La unión es a la fuerza. Además, ustedes no solamente se reúnen para charlar, aparte de comer, que lo hacen muy rico, sino también para llegar a acuerdos con las municipalidades, para pedir en conjunto, pedir problemas de habilitación. Hay un nuevo gobierno municipal, hemos estado ya en contacto para poder hacer un trabajo. Un trabajo en conjunto. Siempre la idea es trabajar en conjunto con el municipio. Creo que esa es la meta, porque en realidad nosotros tenemos que... Hay partes donde cosas incluso, en lo que te decía, en combatir la clandestinidad y todo eso, lo tienen que hacer en conjunto con el municipio. El que ejecuta en realidad es el municipio. Pero el municipio es del riñón del pueblo, o sea, son gente que vive en la ciudad y a ellos les conviene que se mejore. Claro. Nuestra meta es... Es un ir y vuelta, ¿no? Nuestra meta es juntar a los panaderos, recolectarlos, la problemática que tienen y a su vez después tratarlo para que el municipio pueda ejecutar... No, no. Y el intendente no vive en San Martín, ¿no? Ni vive en Quilmes, ni vive en San Martín. No, vive acá en San Martín. Entonces, si quiere vivir el intendente bien en San Martín y comer buen pan todos los domingos en su casa, bueno, es griego, pero la ascendencia es griega. Bueno, depende de él que el pan sea rico porque depende de él de que todo esto funcione armoniosamente y en conjunto. Lógicamente. Uno es pasada a las soluciones, hay que ser uno para todos y todos para todos. No, el trabajo tiene que ser en conjunto. Y bueno, esa es la idea que tenemos, una continuidad de trabajo en conjunto. Lo felicito. La de...